Bueno, ya van tres días en este reto de vivir con 60 pesos solamente y bueno, aprender a administrar y a tener unas finanzas en orden. La idea era con esos 60 pesos solamente comer yo. Recuerda que te había comentado que uno de mis problemas es que gasto sin tomar en cuenta que no es así, el dinero es energía y hay que saber administrarlo. No soy de las personas que se meten en deudas, me va muy bien, por lo tanto, pues para mí era normal. Sin embargo, tomando conciencia gracias al minimalismo, pues he reflexionado que no se tiene que gastar más, sino que se tiene que saber gastar, invertir y cuidar tu dinero puesto que es energía. En este descubierto, bueno, que el reto era 60 pesos por día para mí solamente y se me hacía muy difícil. Y bueno, ahora he compartido con mis tres hijos que son jóvenes y viven conmigo todavía y ha sido muy divertido. Al principio ellos se rieron y me dijeron qué está pasando, después les pareció curioso el reto y finalmente pues les ha agradado mucho la forma en que estamos comiendo. Sí, son porciones más adecuadas, sí, no se desperdicia nada y por primera vez en mi vida me he detenido a preguntar cuánto cuesta, porque en algunos lugares no ponemos precios. Y también qué diferencia hay entre un producto y otro comparando sus ingredientes, cosa que jamás hacía. Me he vuelto más tranquila al comprar, he tenido que hacer un plan de comida por día, hoy verás en este video cómo la pasé y me está yendo bien. Incluso hoy sí pude tener un pequeño ahorro que me podrá servir para otro día o al final de cuentas podré darme algún antojito. Pero por favor, quédate conmigo. Cada día disfruto más de la naturaleza y me doy cuenta de lo benéfico que es para la salud observar, lo que nos permite quitarnos del ahogo de las presiones por comprar y por tener más. En medio de esta naturaleza hermosa, reflexionando sobre las cosas que podemos tener y podemos disfrutar, pero también las cosas que somos me ayuda a relajarme y a disfrutar y a percibir las cosas de otra manera. Amo los lugares tradicionales también, aparte de la naturaleza, como las panaderías de antaño, en la cual me permiten recordar a mis abuelos y me permiten descubrir, bueno, que el tiempo no ha pasado y estos lugares tratan de conservar la tradición a muy buenos precios y cuidando siempre nuestra salud. Inspirado en todo esto, la naturaleza, las tradiciones de mi familia, tal vez fue más sencillo tomar conciencia de que 60 pesos tal vez no son tan malos y en este caso 62 porque me quedó un poco del dinero del día de ayer. Y entonces elegí hacer lo necesario para preparar un menú adecuado para disfrutar de este día de una manera agradable sin sentirme incómoda o que era poco lo que tenía. Para comenzar, bueno, después de haber tomado esa conciencia, bueno, pues decidí preparar un mollete dulce y café con la leche que me quedó del día de ayer para desayunar, para comer nopal con requesón y salsa de jitomate y para cenar taquitos de requesón con salsa que quedó también de la comida. Ya tengo café y leche porque como solamente se le pone una porción para la taza, compré dos bolillos para partirlos por la mitad y hacer los molletes dulces, lo cual daría cuatro bolillos exactamente los mismos de la familia, lo cual costó ocho pesos. Mantequilla, 10 pesos, la marca hace mucho la diferencia y además es más cara la mantequilla que la margarina, pero es más sana. Entonces sí, tomates me costaron 7 pesos, requesón 15 pesos, bastante requesón, es un producto muy barato y muy delicioso. Un plátano que me encanta, como una de las frutas que puedo adquirir por el capital que tengo, 3 pesos. Nopales, una bolsa de nopales crudos en penca, increíble, 5 pesos y eran varios. Tortillas, 5 pesos compré y en total me dio 54 pesos. Recuerda que, bueno, yo tenía un excelente de 2 pesos del día de ayer y a favor hoy 6 pesos. 6 y 2, hoy tengo un ahorro de 8 pesos que puedo utilizar tal vez en otro día y poder disfrutarlo adecuadamente. Para no aburrirte con mi rutina diaria de los alimentos, que, bueno, creo que te puede dar ideas y gracias por las ideas que también tú me has aportado. El cierre de este reto de una semana tomando alimentos adecuadamente por solo 60 pesos lo cerraré este domingo. Y te subiré un video muy especial con las conclusiones de todo lo aprendido y observado durante este proceso, que yo creo que es lo más importante. O sea, que aprendimos de nosotros, no solo hacerlo por hacerlo, ¿no crees? Los pasos diarios para alimentarnos sanamente, pero con poco dinero. Y, bueno, hasta ahorita te puedo decir que me descubro más creativa. Seguiré cuidando más mi economía. Si te acuerdas, en uno de los videos que subí hace unos meses era para cómo vivir con 12 prendas. Ya terminó en este mes de julio. Entonces ya les puedo decir que sí fue muy interesante porque aprendí a hacer buenas combinaciones. Pero creo que volveré a mi guardarropa de 36 prendas porque me hace sentir como mucha abundancia. Sin contar ropa interior ni zapatos. Algo que aprendí es que con poca ropa puedes sentirte muy cómoda. Mi guardarropa estaba formada por más de 200 prendas. Así que ahora quedarme con 36 creo que es muy adecuado. Es un gran cambio. Me gustó esto de pendular porque aprendí mucho de irme en un extremo de 200 prendas a 15, luego a 12 y volvemos a 36. Creo que después de 12 prendas a 36 me van a parecer un mundo de ropa, pero me gusta también esa sensación. ¿Sabes? Antes tal vez yo no disfrutaba tanto las cosas y las veía como más en piloto automático. Hace tiempo ya no había televisión y salir a las plazas no me causa estrés. En un principio sí. Coco Chanel decía que en Navidad las mejores cosas son gratis. Y las segundas demasiado caras. Pues yo ya me estoy preparando para irme a vivir a San Cristóbal de las Casas en Chiapas un mes de forma minimalista. Ya tengo rentado un departamento, ya te contaré toda la dinámica para hacerlo, bastante accesible. También las prendas que me llevaré al viaje serán muy pocas. Y será un mes en el que esto de haber aprendido a comer con 60 pesos me va a ayudar bastante. Además que en San Cristóbal la comida es muy barata. Estoy pensando seriamente también vivir sin auto. Hasta ahorita no lo he hecho, pero es algo que está en mi mente. Pero eso es otra historia, ya te contaré. Para cerrar este video quiero decirte que elabores un menú semanal. De esta manera ya no tiraremos alimentos. Desconfía de las ofertas en los supermercados. Compra por favor en lugares tradicionales. Es lo mejor que puedes hacer. Checa los precios. Compara las cantidades. Y solo adquiere lo que necesitas. No compres por comprar. No armacenes. Confía en la vida. Revisa el costo. Revisa tu cambio. Yo antes no lo hacía. Y esto es lo que he observado en mi experiencia personal. Esto es lo que he logrado. El reto es vivir con menos. Para ser más pleno. Sé que vienen muchos cambios. Pero ¿sabes qué? Lo mejor de todo es que tú y yo estamos hombro con hombro en el mismo camino. ¿No te parece? Si quieres seguir recibiendo estos videos por favor déjame tu comentario. También si te interesa ser parte de los talleres que se están impartiendo desde la comodidad de tu casa de una manera súper accesible pues aquí está el link para que te inscribas y seas parte de estos talleres de desarrollo humano desde el lugar donde estás y a un costo que la verdad da risa.